Bueno, en este momento nos encontramos con Andrés Araquelian, él es coordinador técnico de SIAFA. SIAFA es la cámara que nuclea, ¿cómo es? La cámara de la industria argentina de fertilizantes y agroquímicos. Nuclea a las empresas que formulan y producen localmente fitosanitarios y fertilizantes. Y contame un poco, acaban de obtener un reconocimiento por un proyecto acerca de una aplicación para reconocimiento de malezas, que esto es aplicable a un smartphone, a una tablet. Claro, el ministerio organizó un concurso de ideas para aplicaciones para celulares y nosotros presentamos uno que llamamos Geomalesa, justamente para geoposicionar malezas a nivel de campo. La idea es un poco, con esta temática de las malezas resistentes, poder generar un mapeado de la ubicación de las malezas y que los usuarios puedan interactuar entre sí para obtener información de la ubicación de las malezas. La idea es que un mismo usuario las geoposicione y que obtenga información de las malezas que puede encontrar alrededor a través de los otros usuarios que también interactúan. Se va formando como un mapa, una red, digamos. Claro, se va formando una red de profesionales que van informando las malezas que van encontrando y detectando como resistentes, como posiblemente resistentes. La idea es, uno puede sacar una foto o simplemente marcarla con el celular, que hoy en día está muy avanzado en ese sentido. Andrés, en cuanto a malezas resistentes, ¿cómo ves que podremos salir de este embrollo que nos hemos metido? ¿Debe haber un cambio de paradigma? ¿Qué deben enfrentar los productores para empezar a revertir esta situación que no va hacia buen puerto así como estamos? No, evidentemente la aparición constante de malezas resistentes, estamos en un punto, si uno analiza, al punto de la curva en la que empiezan a aparecer exponencialmente y si uno no encara este tipo de acciones más a nivel de comunidad, evidentemente no vamos a poder encararlo bien y nosotros vemos como algo importante es el mapeado, ¿no? Es algo que preocupa mucho a nivel del Estado y por eso justamente el reconocimiento va en ese sentido, a entender que una de las posibles soluciones es encararlo desde el punto de vista de poder generar el mapa de información para encarar el problema. Se acabaron las soluciones mágicas, las recetas, ¿no? Sí, eso está claro. Tuvimos muchos años que el sistema estaba muy simplificado y tanta presión de selección ha hecho que hoy por hoy tengamos este problema tan difundido que en algún momento iba a llegar. Gracias por tu tiempo, Andrés. No, gracias a vos.